Pues aquí seguimos, a ver Para mandar unas cuantas fuertesillas Aquí está Guillermito Los nervios, ¿no? Te he relajado ya Te he relajado Mando unas cuantas contresillas y fuertesillas ¿Cuánto sube esta? 17, 19, 20, 21, 23, 24 Va subiendo Va subiendo, 26 Pues aquí estamos en el hospital Está mi madre, el Axel Guillermo a bajar el coche, a coger los bolsos Y aquí estoy Con la bola Con la bola del mundo Aquí estoy A ver, ¿qué tal? Estoy con contracciones Cada cinco minutos o así Ya me han puesto el suelo El suelo no, el cacharro este Y a ver, ha dicho que descanse pero A ver, como sigue la noche Aquí se ha quedado frito el pobre Se ha quedado sobradísimo Bueno, pues como veis estoy en casa Mejor que Toda esta noche y esta mañana Es una cosa muy rara No me ha pasado ningún embarazo Pero siempre hay un embarazo Pues que cambia todo Y el cuarto es el que debería haber sido más rápido Todo Diferente Pues es todo diferente Pero para Más lento Llevo toda la noche Bueno, ya sabéis Con contracciones Os he enseñado ya Monitores y demás Contracciones que subían bastante Cada siete minutos He estado así Me han tenido No sé, ahí abajo Y entonces Al final se ha decidido Que me ingresaban Porque estaba el parto empezando He estado ingresada Pero bueno, me han pasado la planta A una habitación Que yo pensaba que iba a estar mejor Porque me han puesto la pelota Podías moverte y demás Pero Ha sido un calor tremendo Porque es la parte donde Están Más con los bebés y demás Y se supone que estaba el aire puesto Pero alguien se ha quejado De que estaba el aire puesto Y tenía frío Y porque una persona se queja Han quitado el aire para toda la planta Y era Horroroso Ha sido Horroroso Y yo creo que del agobio que me ha entrado Yo creo que Yo misma De los nervios que he pillado He conseguido Que se me paran las contracciones Porque ha sido a las cinco de la mañana Cuando he dejado de tener contracciones Se me ha empezado a relajar la cosa Es decir Tener contracciones cada siete minutos fuertes En plan andando Y ya desesperada A cortarse las contracciones Y no tener más contracciones Entonces Sí, tener contracciones Pero Una Fuertes Pero una Otra media hora Otra Sí ¿Vale? Toda la noche así No he dormido nada en toda la noche Un agobio increíble Nadie ha venido a la habitación Nadie ha venido a la habitación A ver cómo estaba No me han monitorizado En ningún momento el bebé A ver si estaba bien Con las contracciones y demás Ha sido horrible El trato No me ha gustado nada El trato que he tenido Pero bueno Han sido Simplemente dos personas Que en ese momento puntual Pues me han pillado A mí Esta mañana Ha habido el cambio de turno Y enseguida Las personas que han entrado Se han dado cuenta De que había un ingreso De una persona Que posiblemente estaba de parto Y han subido a buscarme Y os digo Que nada que ver Con el trato de ayer Es que Da muchísima rabia Que En un hospital Es un hospital privado Que es un quirón Es un hospital Que hay este tipo de personas De hecho Incluso la ginecóloga Y matrona Que me ha atendido hoy Le he dicho Es que Lo de ayer fue Para Si me llegáis a tratar Otra vez igual No voy a poner queja Porque bueno Me habéis tratado bien Pero el trato de ayer Fue horrible Y tenía pensado Poner una queja Y no venir más A este hospital Irme a otro Hay varios quirón Aquí en Barcelona Irme al otro quirón Porque Lo que no puede ser Que tú llegues Con dolores Yo Que es el cuarto Que no soy primeriza Sé de lo que estoy hablando Sé lo que estoy sintiendo Sé cuándo son las contracciones Y cuándo no Es decir Que sí que puede cambiar Muchísimo De un parto a otro Pero con contracciones Fuertes Constantes Cada 7 minutos Pues Me decía Yo llegué con Axel Al hospital Con un centímetro Hidratada Y con contracciones igual Y me dejaron allí Era una De la seguridad social Que hay Que es bastante bueno Aquí Y súper bien Que llega una mutua Y te va en la cara Y te diga Porque yo Bueno pues sí Me duele Pero no soy de las personas Que se están todo el rato Quejando No soy el que jica Yo no soy de las que Empieza a chillar O empieza Entonces aquí Parece ser que el que no chilla Pues no le duele Parece que funciona así He estado Pues estaba bien Estábamos bromeando Guillermo y yo Entonces nos han visto Y es como Tú no vienes de parto Me ha mirado Un tacto que me ha hecho horrible Que me ha dolido muchísimo 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 El matrón que había No me ha gustado nada Es decir Un señor Súper Estúpido No se puede decir De otra forma Te trata como si No sé Como si estuviera andando Con vacas O no sé Porque de una manera Que no me ha gustado Tampoco nada Al final Te voy a ingresar Como en plan Bueno te voy a ingresar Pues porque Es el cuarto Pues porque tienes Contracciones constantes Aunque no estás dilatando Y le he pedido Por activa por pasada Que llamaran a mi ginecólogo De hecho yo voy a ese hospital Porque es el hospital Donde mi ginecólogo Va a atender los partos No han llamado en ningún momento A mi ginecólogo En toda la noche No han llamado a mi ginecólogo Para decirle que yo estaba allí Que que hacían Me ha dado muchísima rabia Porque es que Que vaya un paciente Con un papel Por ejemplo yo llevo un parte En el que llevo la información De todos mis Nueve meses de embarazo Que le diga que tengo el parte Y no lo han querido ni mirar No nos ha importado Que yo llevará un papel Con todo lo que yo quiero Para mi parto Y todo lo que el ginecólogo Me ha puesto Y no han llamado al ginecólogo Y me han encerrado En una habitación Bueno me han encerrado No encerrada Porque estaba con mi familia Que es lo único Bueno Que ha tenido todo esto Que por lo menos Ese hospital Pues me deja Estar el niño conmigo Con nosotros Mi madre Mi Guillermo también Sí Pero Me da muchísima rabia Y en parte Pues prefiero haberme Venido a casa Y pensar que bueno Que hay otra oportunidad Para que el parto No haya sido con ellos Y no haya sido De la manera Que podía haber sido Con estas dos personas Esta mañana Cuando he cambiado Han cambiado al ginecólogo Se lo he dicho Y ellas dos Se han mirado Y han dicho Ya imaginamos quién es La persona que te ha atendido No me parece bien Porque Me ha parecido bien A ver Me ha parecido bien Quiero decir Que ellas sepan quién es Y es que tenga el trato Con todo el mundo así Que no haya sido Solo por mí Porque muchas veces Te puedes incluso sentir mal Porque piensas ¿Por qué me trata así Esta persona? Yo que le he hecho Se ve que es así A todo el mundo Pero no me gusta Porque si sabéis Que funciona así Esta persona es así No debería estar ahí Al trato con mujeres Que vienen de parto Que es un día Es el día más Increíble de tu vida Y que vengan dos desgraciados Y te lo Hablando así De verdad Perdonad Pero Y te amarguen el día No está bien Y te hagan daño Y te estén diciendo Que te estés quieta Que te estoy haciendo daño Pero es que Los tantos no tienen Por qué doler tanto No tienen por qué Ser tan horroros un tanto Ten cuidado Que si esta mañana Me han hecho dos tantos Y no lo he sentido Prácticamente A ver Es molesto Pero no para Estar allí Que Guillermo Se me ha quedado Empecé a chillar Y digo Madre mía Y si ya me Ya lo he notado Que tú no eres que jica Y como ha chillado Digo Es que no lo entiendo Digo ¿Cómo puede ser Digo que mi ginecólogo Hace dos días Me hiciera El método este Hamilton Que es más doloroso Y no notara Ese dolor Y para hacer un tanto Haberse dilatado Digo Me haga el daño Que me ha hecho Bueno Pues así ha sido Todo un poco Horrible Bueno He decidido Bueno pues Esta mañana es súper bien La ginecóloga Y la matrona Me han visto Me han dicho Lo sentimos de verdad Que haya tenido que pasar Todo eso Esa noche Me han bajado abajo Se estaba súper bien La habitación de abajo Estaba al aire puesto Súper bien Y seguía con contracciones Me ha dicho Es que sigues teniendo Contracciones constantes Voy a llamar a tu ginecólogo Ha llamado a mi ginecólogo Y el día pues Ha optado A decirme Que prefieres Quedarte O irte a casa Elige Y Si prefieres Irte a casa Pues Es como Arriesgarte No Arriesgate Me ha dicho Incluso Yo creo La ginecóloga Yo creo que si te relajas En casa ahora Y demás Puedas descansar Porque no dormís Si empiezas el parto Como estás ahora Va a ser horrible Porque claro Un parto Necesitaba de haber descansado Y estoy hecha polvo Digo hasta ahora mismo Cuando se lo estaba diciendo a Guillermo Me he despertado de dormir Unas horas Más tranquila y tal Y he notado como un poco Incluso de ansiedad No sé Es horrible Ha sido horrible Realmente Menos mal Digo que no ha sido parto Que aún Tengo toda esta noche Me ha dicho que bueno Como mucho Mañana Por la noche Es decir No me han dado más días Es decir No creo que esté Mucho más de dos días Así como estoy ahora mismo Pero bueno Estoy bien Como estoy relajada Y no estoy estupendo nerviosa Porque me están dando las contracciones Pero las estoy llevando súper bien Y en cuanto ya Pues sea más Pues me iré al hospital Pero bueno Me han dado las Me he dicho Vete a casa Gemma Relájate Y Y no te preocupes Que Que en cuanto vayas La próxima vez que entres al hospital Estaré ahí el primero Así que bueno Por ahí Bien En ese sentido Pero No me quita lo otro Estoy ahora mismo Como con una ansiedad Como con Ganas de llorar Rabia Es una cosa que Un sentimiento Muy raro Pero No puedo hacer otra cosa No podemos hacer nada Cuando te pasa esto Te encuentras en Momentos en los que Tú tienes Un momento de parto Un momento de esa situación Súper bonito Súper Y te aparecen este tipo de personas Y te amargan El parto Bueno Pero ya os digo Tengo la segunda oportunidad Porque bueno Todo esto sea Seguimos así Es decir Es un parto un poco raro A pesar de ser el cuarto Pues estoy con contracciones Pero Contracciones que son llevaderas Y que no están hidratando Es decir Está empezando el trabajo de parto Pero con contracciones constantes Pero No de estas que Te hacen hidratar rápido Como me ha pasado a mí En los otros tres partos Cada parto es un mundo Así que bueno Me voy a despedir Y Nada En nada tendréis el vídeo De Estoy de parto Porque Estoy segura De que no me voy a tardar Nada Aparte me lo han dicho Me han dicho Estás de parto Estás De parto Que es decir Estás comenzando el parto Pero no es parto Es decir No es parto inminente De que te vayas ahí A dar a luz en tres horas Es decir Hola Cariño Estás sin vestir Pero no te preocupes Es que estás sin camiseta Como siempre Puedes dar un besito al vivir Ay Y bueno Y puedo estar con ellos también aquí Así que bueno Mejor Aquí en casa Ay Aquí en casa con ellos Y relajada Guillermo también está O sea He estado dormido un rato He estado con ellos He estado yo dormida Cuando he llegado Me han dicho Métete tú en la cama Descansa por favor Que esta tiene una cara De muerta viviente Increíble Y no he grabado nada Desde la última Cuando estaba Con la pelota De las contracciones He dejado de grabar ahí Porque es que ya Me he empezado así A esperar el calor No sabía dónde meterme Y bueno Me ha dicho Acuéstate Descansa Que después Después de ti Voy yo Y ahora se ha acostado Él He dormido yo Unas cuantas de horas Y se ha echado Él para descansar también Porque no sabemos Si esta noche Si tenemos que salir Otra vez Para el hospital Que lo más probable Es que están entre esta noche Y mañana Pues Empiece todo esto Así que Empiece la fiesta A las 4 de la mañana He dormido un ratito He conseguido dormir Un ratito pequeño Pero me he tenido que levantar Porque estaba súper incómoda En la cama Las contracciones cada vez Son más incómodas Así que me he levantado Estaba dentro dormida Con ellos Pero Ay qué cara tengo Dios Y nada Me voy a tomar Un vaso de cacao Porque Me ha dado como Un poco de hambre Voy a quedar aquí Un rato a ver Con la bola O Después la tele Y con la pelota Voy a estar un rato Aquí a ver Porque tengo sueño Pero Estoy en la cama Estoy súper incómoda Viéndome todo el rato Porque Las contracciones Pues Me duelen Son más esparcidas Pero me duelen Bastante Así que Voy a seguir controlándolas Con el móvil Que lo tengo ahí Y eso A ver Qué tal Son las 4 ya Madre mía Menuda noche Bueno Me pongo aquí Porque están los niños Y no quiero Que escuchen Nada de esto Eh He pesado He estado con contracciones Ya ahora Después de estas 24 horas Salía ya en el hospital Ya sabéis Que pedí Bueno pedí el alta Quise irme Porque no me gustaba El trato Que estaba recibiendo Y Y todo eso Estoy allá Con contracciones Cada 5 minutos O así Bastante intensas Me voy a ir a otro hospital ¿Vale? Ayer estuve en En uno Y hoy me voy a ir a otro Porque Ya os digo Tuve una experiencia Bastante mala Y no quiero Que mi parto Pues estropee Por culpa de De dos personas O de Y ayer Sé que estaban Esta noche Sí que estaban Las chicas que me atendieron Que son súper majas Pero Hoy no sé quién hay Como mi ginecólogo No puede ir Porque hoy es día 24 Es fiesta Y me dijo El único día que no puedo Asistir al parto Será el día 24 Pues no voy a ir al hospital En donde voy a ir Si ya me da igual Daré la luz en uno Que en otro Porque no va a estar mi ginecólogo Que me ha atendido Durante todo el embarazo Así que Voy a elegir a otro Y nos vamos a ir ahora Voy a empezar ya Bueno ya me he duchado Como veis Me he hecho dos trenzas Y me iba a alisar el pelo Pero no tengo nada de ganas Es decir Estaba con contracciones Y mucho calor Y no podía Así que Voy a Preparar las cosas A los niños Para Subirlos a casa de mi madre Y todo eso Y nos vamos a ir al hospital ¿Qué? Ya la di Todo bien La familia La familia completa Bueno Gemma ¿Qué? Ahí yo he escuchado Ronda litoral Y no me cuadra Vale No, sí La de la derecha sí Me cuadra Sigue grabando Ay de verdad Hola Ronda litoral Oh Dios Bueno Estamos a punto de llegar Cuando Guillermo se centre ¿La Ronda litoral hay quien? 3 centímetros ¿Qué es el lado? ¿Qué es el lado? ¿Qué es el lado? ¿Qué es el lado? 5 centímetros Estoy Ahí tengo la epidural puesta Me han puesto la epidural esta Que te puedes mover Mira Vale Puedo moverlo todo Pero no notas dolor Notas la presión Notas todo Pero no notas el dolor Entonces Muy bien Me alegro muchísimo De haber elegido Elegido este hospital Estoy en el Quirón de Zeus De Barcelona Y la verdad Y la verdad Que es la última hora En que he elegido Venir a este hospital Y estoy muy contenta De todo De las habitaciones No sé Todo súper bien Está aquí todo Estás aquí en dilatación Y aparte pues Es el mismo paritorio Entonces Entonces Muy contenta De haber cambiado de hospital La verdad Porque Va bien Que te traer un poquito No sé Viene muchísima ginecoloma Viene cada rato La chica Me ha puesto la epidural Y no sé Me está gustando mucho El trato que estoy teniendo Y todo Así que bueno Ya estoy de 5 Ya me han roto las aguas Entonces Yo creo que ya Ahora ya partido A ir rápido A ver Que ya mismo Tenemos aquí al bebé Pues nosotros La verdad Que Bien desde que Me estaban dando Las contaciones muy seguidas Y Cada minuto Así Muy fuertes Entonces Me ha dicho Ella misma La ginecoloma Me ha dicho Ponte la epidural Que vas a estar mucho mejor Y la verdad Que Notando que puedo empujar Y todo Pues mejor así Once y media Y ya estamos dilatados De 10 centímetros Ya está Ahora solo Que baje un poquito Y Nos ponemos a empujar No, no, no Va a escuchar llorar Uy Uy Llamas Tomate Hola 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 Me miré con la cara Hola ¿Qué me dice? Uy ¿Qué me dice? Uy 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juanita? No está dañe Por ahí está dañando la cara Hola ¿Qué pasa? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras, querido? ¿Qué? No te arañes No te arañes Hola Hola, soy Martín Soy Martín Hola Hola Y así estoy de fresco yo Hola No te arañes No Sin duda el día más Uno de los días más importantes de mi vida ¿Verdad?